Si, me gusta cuando estamos así Y cantarte lo que siento por ti Decir Que nos queremos y que nunca nos olvidaremos Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo Y se acurruca en mi corazón Para decirte mi amor que cada día que pasa Me enamoro más de tu mirada Si, debo reconocer Que fue tu manera de ser